De Alto Centro De Alto Centro voy para Macané, llego a Cuento voy para Mayarí De Alto Centro voy para Macané, llego a Cuento voy para Mayarí El cariño que te tengo, no te lo puedo negar Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chanchán en el mar señan arena Como secundía el jibet, a Chanchán le daba pena Limpia el camino de paja, que yo no quiero sentar En aquel tronco que veo, y así no puedo llegar De Alto Centro voy para Macané, llego a Cuento voy para Mayarí De Alto Centro voy para Macané, llego a Cuento voy para Mayarí De Alto Centro voy para Macané, llego a Cuento voy para Mayarí De Alto Centro voy para Macané, llego a Cuento 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 voy para Macané, llego a Cu Y yo hola, yo raya, yo raya, yo raya De alto centro voy para Macané Llego a cuento voy para Mayarín De alto centro voy para Macané Llego a cuento voy para Mayarín De alto centro voy para Macané Llego a cuento voy para Mayarín Guajira El son te llama a bailar, a gozar Guajira El son te llama a bailar, a gozar Guajira Guajira El son te llama a bailar, a gozar Amigo pida otra copa caramba Que este cantor le convida Que aunque a ustedes no le importa Voy a hacerles la historia de mi vida Amé mucho a una mujer De mi alma la más querida Me traicionó la perdida caramba Que ingrata y mal proceder Ella me hizo beber Ella me hizo un perdido A la droga me tiré amigo mío Y a la cárcel fui llevado Los amigos me olvidaron Solo mi madre lloraba A Dios pedía y rogaba Que se salvara su hijo Recuerden lo que les digo Que en la prisión, en la cama Solo nuestra madre nos ama Caramba, no hay dinero, no hay amigos Linda Guajira, mi son te llama Guajira El son te llama A bailar, a gozar Guajira El son te llama A bailar, a gozar Guajira Guajira El son te llama A bailar, a gozar Guajira El son te llama A bailar, a gozar Guajira 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 ¡Gracias! 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 A bailar, a gozar, las dos palabras que más me llenan de regocijo, es cuando me dicen hijo, es cuando digo mamá, guajirap, el sol te llama. A bailar, a gozar, la madre es un surtidor de miel que nunca se cierra, es un astro en la tierra, brilla mucho más que el sol, guajirap, el sol te llama. A bailar, 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 a bailar ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y el mío, dos cardenias para ti Que tendrán todo el calor de un beso De esos besos que te di y que jamás encontrarás En el calor de otro querer A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te dirán Te quiero Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer A tu lado vivirán Y se hablarán como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te dirán Te quiero Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Y hasta creer Y hasta creerás que tu amor me ha traicionado Y hasta creerás que tu amor me ha traicionado Y hasta creerás que tu amor me ha traicionado Y hasta creerás que tu amor me ha traicionado Y hasta creerás que tu amor me ha traicionado Y hasta creerás que tu amor me ha traicionado Y hasta creerás que tu amor me ha traicionado Y hasta creerás que tu amor me ha traicionado Y hasta creerás que tu amor me ha traicionado camino del sitio mío, un carretero alegre pasó, con sus canciones que muy sentida y muy guajina alegre cantó, me voy al transbordador a descargar la carreta, me voy al transbordador a descargar la carreta, para cumplir con la meta de mi pequeña labor a caballo vamos pal monte, a caballo vamos pal monte a caballo vamos pal monte, a caballo vamos pal monte Música 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 Soy guajiro y carretero, y en el campo vivo bien Soy guajiro y carretero, y en el campo vivo bien porque el campo es el Edén, más lindo del mundo entero A caballo vamos pal monte, a caballo vamos pal monte No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más Mi mano me llores, legrimitas Tú con un desvarío que me acaba con el alma Trata, tú siempre me estás diciendo Que yo tengo una cosita que te gusta y queda calma No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más No quiero que me llores, legrimitas Que me digas papacito, tú eres mi alma Tú sabes que ese disco está rayado Digo que de tanto oírlo, pierdo la calma No me llores, no me llores más 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 No, 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 no me llores más No me llores, no me llores más Cosita linda de mi vida, no me llores más No me llores, no me llores más Ay, cariño santo de mi vida, que me vas a matar No me llores, no me llores más Ay, el piano sabroso Ay, cariño santo de mi vida, que me llores más No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más Mami linda, mira, no me llores más No me llores, no me llores más Cosita rica, mira, que me vas a matar No me llores, no me llores más Mi amor, mamá Toda la vida, que me llores más Toda una vida, me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Toda una vida, te estaría mimando Te estaría cuidando, como cuido mi vida Toda una vida, que la vivo por ti Ni dónde, ni cómo, pero junto a ti Toda una vida, que me llores más Toda una vida, que me llores más No me llores más No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre Que eres mi vida, que eres mi vida Toda una vida, que me llores más Toda una vida, que me llores más Toda una vida, que me llores más Toda una vida, que me llores más